hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a William Gameplays espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like vamos a descargar las actualizaciones más recientes lo que siempre recomienden fc24 y en este nuevo vídeo te vengo a enseñar cómo jugar online con tus amigos ok no vamos a entrar en amistosos online aquí donde dice nueva temporada amistosa voy a buscar a mis amigos que estén online aquí encontré uno que se llama black nico yo agrego y le envío la invitación ok previamente debiste agregar a tus amigos a través del panel social y hay social hoy y hay con él si es para fifa 23 es y hay social aquí en fcs y hay con él los agregas y bueno aquí me enviaron un invitado mira black nico me mandó una invitación vamos a ver esta sesión de juego ya no está disponible aunque bueno aquí hubo un error que hubo un error vamos a hacerlo nuevamente creo que él me estaba mandando la invitación a mí al mismo tiempo y yo a él al mismo tiempo ok ok vamos de nuevo tengo tres amigos online lo escojo ahí donde dice invitación le envío una invitación acá abajito donde dice r2 más 10 a él le va a llegar una invitación como me llegó a mí yo me salió errada a él le va a salir así ok aquí abajito abajito de tal el 10 con la flechita ahí debe salir que nuestro amigo se ha unido al lobby es decir lo que ha aceptado la invitación ok muy importante que sepas que si juegas en playstation 4 playstation 5 debes estar suscrito a obtener una membresía activa de playstation 4 si estás en sboss debes tener el game pass con la versión de multijugador puede ser el game pass ultimate o el game pass con cualquiera de los dos ok y aquí nuestro amigo aún no acepta nuestro amigo no acepta aquí ahora se hace todo el black nico se unió al lobby tu rival se ha salido de algo está pasando con la red algo está pasando con la red vamos nuevamente pero ya aceptó quiere decir que si si está online no porque yo la verdad no los conozco no parece que no ahora sigue lo agregué y blanco se unió al lobby ahora él va a empezar a escoger su equipo y yo también yo soy el de la mano izquierda aquí estoy yo soy muy voy a escoger al luton town yo voy a escoger al luton town vamos a esperar qué equipo escoge él y listo amigos es muy fácil ok muy pero muy fácil debe tener a tu amigo agregado una muy buena conexión a internet para que no tenga slack y listo a disfrutar ahora él va a agarrar el al nasad de cristiano ronaldo yo voy a jugar con el luton town y vamos a jugar los uniformes y listos luton town versus al nasad amistosos online con mis amigos y vamos a la introducción del partido les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase les saluda afectuosamente los comentaristas de siempre es mario que empezó analizando y yo acá llevándole el ritmo de la pelota que está todo listo para dar inicio a una nueva temporada con este partido inaugural qué espectáculo marito bueno yo no sé si hemos empezado mira la conectividad es buena porque por lo general en el centro en la parte superior te va saliendo el pin con el tipo de conectividad si está correcto y casi metemos aquí voy a pedir un cambio para que te des cuenta de que si es online que aquí me están atacando y cristiano es ahí tenemos los jugadores que formarán a meter una patada local bueno vamos a tratar vamos a tratar un poco de a la repósito de este cuerpo seguir en la recuperación de que si está los jugadores online que aquí estoy yo agreguen y aquí está nuestro amigo agreguenlo también bueno amigos esto ha sido todo espero que te suscribas a nuestro canal que nos regales un like adiós